atención porque llegan los grid finishers y vamos a aprovechar las tres tiraditas que nos quedaron de todo para conseguir a quien vamos a verlos ahora porque hay cositas bastante interesantes cuidado, empezamos a verlos con momosala, una de las principales razones del por qué yo quiero tirarle aquí, ¿vale? momosala es un extremo derecho, suavecito a la móvil, que son los extremos que más me gustan, igual que son, por ejemplo este hombre te viene ya con 90 de actitud ofensiva, o sea que va a estar siempre colocado y preparado de reacción arriba en situaciones de peligro para el rival es un jugador, como digo, bastante suavecito, es un jugador rapidito, tiene un R1 tremendamente bueno, aquí estáis viendo, disparo lejano con rosca tiene dos toques, también tiene tiro de larga distancia para los stunning shots, o sea para los disparos impresionantes y picardía para sacar penaltis, que ya sabéis que aquí te pitan penaltis, le sopla, penalti los árbitros están bastante mal en este aspecto, ¿vale? y además es constante tiene un problema, valoración E, que además no va a haber mantenimiento, no va a haber cambio de valoración se deforma esta semana, por tanto va a estar otra semana más con mala letra pero bueno, firmo, no puede utilizarlo la semana que viene y que me salga, ¿vale? para un futuro cercano Momo Salah es una de las razones del por qué le tiraría a esta caja lo malo es que solamente pueden subir 5 nivelitos, lo justo para adaptarlo al estilo de juego y poquito más, ¿vale? Atención, el bicho, a este lo tengo yo en la cuenta secundaria, al normal, subido al máximo y yo lo tengo mejor configurado, o sea, os pondré una captura por aquí y a mí me gusta el mío el normal, lo subís al máximo y yo lo tengo, por ejemplo, en 80 de velocidad y en 80 de aceleración a mí me gusta bastante más el mío, este no está nada, no está nada mal, no está nada mal, ¿vale? 5 nivelitos, son los malos que lo justo para aprovecharlo y subirle, en mi caso, que yo le estoy subiendo a todos en 47 que tiene de contraataque, a mí me costaría, pues 4 o 5 puntitos, ¿vale? yo, que lo intento subir en contraataque y en contraataque rápido, yo prácticamente me como los 5 niveles solamente en eso si me sale el bicho, ¿vale? pero bueno, está bastante bien, sigue estando bastante rotete, el típico que le pegas el vejigazo para adentro tiene muy buena habilidad de estirar en larga distancia, remata al primer toque, cabeceador, ¿vale? también dispensación de rotación de balón, finalización acrobática y espíritu de lucha y además es ambidiestro, está bastante bien el bicho, ¿vale? vamos a ver por aquí porque están aquí colocados atención, Lewandowski, este jugador cuesta 1.200.000 en el mercado, ahí es nada imagínate si te sale, te ahorra 1.200.000, pero claro, te gasta lo que te cueste si le quieres meter moneda, ¿vale? imagínate que le metes un euro y te sale Lewandowski, ha triunfado, ¿vale? atención, 5 nivelitos es lo malo, es lo malo, esta semana va a estar en B y la siguiente también porque insisto que no va a haber mantenimiento ni cambios de valoración está ya de vacaciones con AMI, no sé por qué, ya mira qué poquito lo ha durado el trabajo ya están vagueando bueno, actitud ofensiva 90, tiene un disparo tremendo este sí que todo lo que te tire, va adentro, cascado el rival se queda cascado, como tiene Lewandowski y tenga espacio, cascado finalización 92, potencia de tiro 81, yo le hubiese puesto un poquito más, pero bueno estos jugadores, a estas en buenas letras, cuando lo tengas de química, pues se te va a quedar incluso todavía mejor que esto, contactos físicos, no son rápidos, este jugador no es rápido, ¿vale? 70 de aceleración, lo justo para subirle, el contraataque, bueno, lo que tú quieras subirle, ¿vale? según tu estilo de juego, y un par de puntitos de aceleración, pero se te va a quedar no va a ser un jugador rápido, ahora bien, va a ser un jugador letal abre las habilidades, tiene cabezador, vaselina, tiro a la distancia para los disparos impresionantes remata al primer toque, espuela también, esto para que lo guste, das pasas de espaldas, ¿vale? y también, bueno, tiene buena pierna mala, no es ambidiestro, pero tiene buena irregularidad constante para cuando se acaben las ligas, ¿vale? la verdad que tiene que ir como un tiro también si no juegas a correr, si quieres jugar a correr, pues fíchate a Mbappé, por ejemplo, ¿no? Benzema, cuidado con este, que este lo he visto yo por ahí, y este tío no sé qué tiene pero este tío va bastante bien, este tío va bastante bien tiene muy buen control de balón, es un jugador que con el balón se mueve bastante bien en actitud ofensiva, tiene un muy buen disparo, 87 un disparo más o menos parecido al de Lewandowski, aunque Lewandowski es más ejecutor, bastante más, ¿vale? este jugador también tiene cierta agresividad, de velocidad más o menos anda como Lewandowski no son jugadores rápidos, son jugadores que se van un poquito más de clase típico jugador de clase, que también hay que subirles 5 nivelitos, es lo malo que tienen y vamos a ver qué habilidades tiene bueno, tiene vaselina, disparo descendente, que ya os mostré en el vídeo cómo se hacen que son muy dañinos, remate al primer toque y pase en profundidad bueno, para dar también el último pase, el último triangulacito, también te sirve tiene buena pena mala, no es ambidiestro y una regularidad constante para cuando se acaben las ligas hombre, la verdad que Karim Benzema, a mí me interesaría, curiosidad curiosidad, probarlo a ver qué tal estaría cuidado con Chiro y móviles cuidado con Chiro y móviles, ¿vale? atención, bueno, actitud ofensiva 84, no está mal buen disparo, parecido más o menos como al de Lewandowski incluso tiene más potencia de pase ya, bueno, 69, es que para un delantero normalmente os vais a encontrar delanteros con un pase bastante flojito a excepción de algunos como otros que vamos a ver ahora a continuación como Depay que tienen mejores pases no son muy rápidos, veis, aceleración 74 tampoco Depay es súper rápido bueno, resistencia, equilibrio, ahora es un jugador toco, un 85 o sea, más o menos se puede mover, pero tampoco se va a mover tan bien como un Benzema, por ejemplo vamos a verlo esta es la parte buena de, digamos, lo que se puede exprimir de Chiro y móviles las habilidades, atención, remata al primer toque y pasa al primer toque son delanteros centros muy dañinos ¿vale? también tiene disparos descendentes cabeceador también tiene disparos sin rotación espíritu de lucha finalización acrobática está bastante bien ¿vale? y móviles todos los años en PES 2021 también suena ver destacados de inmóviles que van bastante bien porque se aprovecha de sus habilidades lo malo pues eso, que solamente se le puede subir 5 nivelitos y es constante y tiene buena pierna mala bueno, vamos a continuar viendo Blaovic, aquí está la discordia es un jugador que genera bastante controversia a unos le gustan, a otros no le gustan 1.90 de tiparraco como digo yo, a este le tiras una lavadora te la controla y te hace una chilena ¿vale? atención este jugador tiene un pase lamentable aunque esto no es lo peor que tiene este jugador ¿vale? aún así, es un ejecutor también, un asesino como el bicho como Bam Bam ¿vale? 87 de finalización no tiene mal disparo contacto físico 81 son jugadores para proteger la pelota es un poquito más rápido bueno, es más rápido que un chilo inmóvil por ejemplo con Lewandowski este tío tiene 80 de velocidad que no está nada mal para un jugador de 1.90 hay que subirle también un poquito en estilo de juego y te va a gastar prácticamente los 5 niveles igual se te quedan un par de niveles si solamente le subes a un estilo de juego ¿vale? yo en mi caso no porque le suban 2 bueno de base no está mal y se le puede subir un poquito para que te llegue a 80 de aceleración con el busteo de química que te suben 3 puntitos de media vale pues la verdad que Dusan Blaovic habría que probarlo mira las habilidades disparo descendente que es muy dañino remata al primer toque picardía para sacar penalti faltita que insisto que en este la 1.0 te pitan penalti prácticamente por echar el aliento al rival cabeceador y disparo lejano con rosca también tiene R1 o sea gente Blaovic tiene R1 ahora sí tenéis que hacerlo desde la izquierda o sea desde la zona derecha entrando hacia la izquierda y metiendo el tenetel el R1 como si fuese Salah ¿por qué? porque este jugador la derecha la tiene de palo la derecha la tiene para no caerse precisión de pierna mala baja para no caerse ¿vale? tiene muy mala pierna mala lo que no significa que no te pueda marcar con la derecha sino que va a haber bastantes menos posibilidades de que te marque con la derecha bueno ahí está Dusan Blaovic habría que probarlo de base cuidado cuidado con este Depay porque atención como dije yo estos jugadores que tienen valores muy cercanos de 70 y tantos se quedan muy niveladitos el problema de Depay es que yo estoy completamente seguro que el normal si tienes GPS para ficharlo que tampoco es muy caro y el entrenador de experiencia lo subes al máximo se te queda bastante mejor que este ¿por qué? porque le puedes subir bastante más de velocidad porque en otros aspectos ya viene bastante niveladito y enseguida lo vas a meter en valores de 80 es un jugador que está bastante balanceado bastante equilibrado el problema de estos jugadores es que solamente la puedes subir 5 niveles puede utilizarlo delantero centro de segunda punta una pena que este año no puedas utilizarlo de media punta ¿vale? que en otros anteriores que en anteriores años era jugador de hueco ¿os acordáis? que lo utilizábamos de media punta y funcionaba muy bien vamos a ver las habilidades que tiene bastante buenas tiene el dos toques tiene el rebate del primer toque delantero no, no pensaba que tiene delantero atrasado pero no tiene vaselina tiene tiro de larga distancia bueno no está nada mal disparo lejano con rosca porque también tiene muy buen R1 es constante para cuando se acaben las ligas y precisión de pierna mala alta no tiene para nada una pierna mala pues mala no la tiene no es ambidiestra pero la tiene la tiene decente decente no la tiene buena Aubameyang este jugador está bastante bien el normal no sé cómo se te quedará el normal al máximo nivel pero este tiene bastante yo creo que tiene mejor disparo bueno realmente fijaos que tiene potencia de tiro 72 tiene poquito tiene muy buena actitud ofensiva no tiene buen pase es rápido va muy bien este jugador va muy bien ya si te fichas el normal que no está muy caro va bastante bien lo que pasa pues que te pide que le suba el estilo de juego del equipo y te va a quedar ya prácticamente tiritando para que le puedas subir un poquito más que cositas tiene disparo descendente vale me gusta que tenga esa remata al primer toque disparo lejano con rosca que también tiene R1 este este Aubameyang tiene R1 vale cuidado cuidado no nunca no he probado yo mucho R1 con un Aubameyang no sé cómo será pero bueno se lo ponen y vaselina y también finalización acrobática Aubameyang es el experto en marcar de escorpión vale tiene buena pierna mala y una regularidad normal bueno vamos a continuar viendo cositas vamos a ver este atención Chic que lo vi de refilón que vi de refilón a Chic no sé si es Patrick Chic bueno Chic lo vi de refilón y este jugador qué pena posiblemente el normal si lo subes al máximo se te queda mejor pero fijaos con este jugador enganche delantero centro tiene buen disparo no está mal de bueno actitud ofensiva 83 podría estar mejor pero bueno no está mal no tiene mal pase comparado con el pase que suelen tener los delanteros centros de este tipo de altos un 86 que te lo tienes en buena flecha hace semanitas no va mal de cabeza no es lento tampoco es rápido vale tiene buen contacto físico la resistencia hay que subírsela lo que te quede por ejemplo si suba el contraataque lo que te quede de nivel es todo a resistencia todo lamentablemente es así porque tiene 69 o ponerle delantero liberado en estrategia instrucciones individuales este jugador me gusta esto porque fijaos aquí esto es acojonante cuidado Marsellesa un delantero centro con Marsellesa también tiene sombrero también cabeceador disparo lejano con rosca tiene R1 este chic tiene R1 vaselina disparo descendente bastante dañino remate el primer toque espuela si queréis dar pases de espalda o pases de tacón más bien más bien pases de tacón vale porque espuela es para pases de tacón los pases de espalda para los que tengan pases sin mirar y pasa el primer toque que os digo siempre que estos delanteros son muy dañinos remate el primer toque y compasa el primer toque chic me encantará probarlo porque tiene muy buenas habilidades muy buenas muy peligroso tiene buena pierna mala y una regularidad normal aquí dependemos un poquito más de que esté en buena flecha o en buena letra esta semana en el caso de chic sí porque está en B este jugador es izquierdo es zurdo tenerlo en cuenta pero tiene bastante mejor pierna mala que Blaovic interesante chique vamos a ver Jonathan David esto lo recomendé en la plantilla en el squad builder de 500.000 gps vale aquí os digo lo mismo si tenéis gps y experiencia bueno gps no porque este cuesta muy poquito si tenéis entrada de experiencia compraros al normal sin duda y subirlo que se te va a quedar bastante mejor que este aún así tenemos un jugador niveladito no es que destaque especialmente en nada niveladito el problema de este Jonathan David aquí pues que yo creo que realmente no merece mucho la pena ¿por qué? porque es que la parte buena de este jugador es subirlo con 21 añitos el normal sube bastantes niveles y te quedas mucho mejor que este ¿vale? pero bueno aún así como delante de los centros no está mal no está mal porque también lo puede utilizar de media punta y de media punta tendríamos un media punta bastante ofensivo y bastante peligroso vamos a seguir viendo que tiene dos toques disparo descendente hay muchos disparos descendentes aquí en esta caja de este lunes remata el primer toque pasa el primer toque que tiene la combinación el combo del drama para las defensas rivales remata el primer toque y pasa el primer toque es el combo dramático para el rival tiene centro con rosca ¿qué más cositas tiene? el dos toques también que hemos dicho y espuela para dar pasecitos de tacón es un jugador que tiene buena pierna mala y una regularidad normal bueno yo aquí creo que me iría por el normal y subir al normal Haller aquí ya empezamos a ver gente que no que a mí ya no ¿vale? a mí ya no lo que pasa si queréis un referencia en punta pues tenéis a Haller aquí ya vosotros tenéis que jugar con el estilo de juego ¿vale? porque con Haller no es para que tú le tires triangulazos y te vaya el desmarque es un jugador que tiene buen disparo 84 no es excesivamente mucho en potencia de tiro tiene mejor disparo que Aubameyang por ejemplo ¿vale? bueno es un jugador bastante toquete es un jugador que para girarlo tenéis que llamar una grúa para que lo entendáis ¿vale? son jugadores rematadores puros y duros digamos para aguantar la pelota como pivot como un pivot de balonceto ¿vale? exactamente igual este también te chupa bastante si querés subirle en contraataque rápido o en contraataque normal te viene una chupada que te deja ya tieso no la verdad que no me gustaría Haller a no ser que bueno si quiero tener un específico delantero referencia en punta para probas cosas bueno cabeceador que va bastante bien de cabeza vaselina disfalo descendente aquí mucho con disfalo descendente insisto espuela pasa el primer toque cuidado curioso que este tiene pasa el primer toque y pasa en profundidad pero no tiene remate al primer toque o sea es curioso eso ¿eh? pero bueno son jugadores para digamos para aguantar la pelota y tú dar luego el último pase porque también tiene pase en profundidad de hecho este jugador está adaptado para balones largos que creo que es posiblemente el estilo del juego que mejor le vendría a este jugador buena pierna mala y constante es un especialista aquí Darwin Núñez muy famoso aquí a Darwin lo bueno es que le han subido la actitud ofensiva porque sabes que el normal parte con muy poquita actitud ofensiva que es lo que a mí no me gusta de Darwin Núñez que aparezca con muy poquita actitud ofensiva porque le tienes que meter todo ahí prácticamente de inicio vale bueno está niveladito no tiene buen pase disparos bueno normalitos que claro ten en cuenta que solo se le puede subir cinco niveles este juego está muy adaptado por ejemplo a contraataque a mí yo por ejemplo le podría subir un puntito nada más en contraataque ya lo dejaría en 89 de estilo de juego que no estaría mal y centrarme en subirle pues actitud ofensiva que es lo que yo siempre le subiría a Darwin Núñez que es donde él más carece ¿no? tiene el más problema pero bueno la verdad es que este jugador va bastante bien si lo sube al máximo el normal este destacado por tener en cuenta que solamente se le puede subir muy poquito bueno y está en mala letra Darwin Núñez tiene muy buenas habilidades de disparo descendente tiro de larga distancia además tiene el dos toques vale un tío de un 87 con el dos toques ahí es nada y además también tiene as en la manga es un jugador dañino también para sacarlo en las segundas partes pierna mala normal irregularidad normal esta semana está en D vale la parte mala que tiene y este básicamente digamos que viene siendo la cascarria tenemos otra referencia en punta este cuando tú le des a la tirada y te aparezca en la liga turca échate a temblar porque te vas a comer a Pesic posiblemente nos lo comamos nosotros también pero escúchame nos acompañamos en el sentimiento mutuamente con Pesic vale este jugador no lo queremos bajo ningún concepto es un jugador que tiene el pase de mi padre corre como mi padre y básicamente tampoco tiene resistencia equilibrio tienes que llamar a un bulldozer a la grúa de los playmóvil cuando de niño te compraban los playmóvil una grúa para mover tienes que llamar a esa grúa y moverlo básicamente para entenderlo vale es un jugador que tampoco que tenga muchas habilidades cabezador disparo descendente remado del primer toque y superioridad aérea para colgarle centros pero de hecho está adaptado no es que no está adaptado a nada madre mía Pesic hermano no tiene buena pena mala y es constante hombre entre Pesic y Haller me quedaría con Haller no queremos que se nos vaya a la liga turca miedo me da bueno pues ya hemos visto todo si vamos a darle ¿no? que es lo que hemos venido atención buuuu por favor vámonos vámonos esperate vamos a ver vamos a ver a quienes queremos vamos a ver a quienes queremos vale tranquilidad queremos a Salah queremos a Lewandowski hombre me gustaría a Salah Lewandowski Benzema para probarlo este chic también me llama mucho la atención este chic me llama mucho la atención inmóviles el bicho para tenerlo aquí aunque insisto yo creo que es más conveniente que fichéis al cristiano normal y subirlo porque se os queda bastante mejor que este pero bueno el Panzer que genera mucha controversia para probarlo yo también o Bamiñal está muy bien pero yo quiero a Salah no va a haber muchas oportunidades de tener este Salah ¿vale? o a Robert Lewandowski venga vamos vámonos venga vámonos vamos mami tienes que irte a la Premier League por favor no te vayas a Turquía no te vayas a Turquía por favor te lo pido vete a la Premier League vámonos venga Konami ay Chiro es Chiro ahí está es Chiro vamos a callarnos vamos a ver si confirmamos ahí está bueno pues probaremos a Chiro y Móviles que tienen muy buenas habilidades no es excesivamente rápido pero bueno no está mal lo probaremos Grid Finisher vamos a ver en cuánto se quedaría realmente 89 se me puede quedar en unos 92 de media con el busteo de la química y es un cazagoles bueno y está en nada esta semana está en buena letra por ahí lo vamos a aprovechar vale lo mejor de este jugador insisto es el disparo bueno digamos tiene muy buen disparo y tiene también muy buenas habilidades vale es que ese combo de pasar a Premier League que además de a Premier League es canela es canelita lo bloqueamos y nos quedamos con Chiro podemos con el siguiente por favor pero yo quiero aquí a Salah por favor vete a la Premier por favor Konami vámonos a la Premier hija venga y dame a Momi que el año pasado no lo tuve vámonos a la Premier por favor ahí está Premier League Premier League ay 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 me fue a rojo no que pena tío estaba ya viendo a Momi madre mía había visto la camiseta roja de lejos y luego he visto los pantones blancos y digo no el bicho ay que pena tío la digo que pena como si fuese una mala tirada no es mala tirada lo que pasa es que yo quería Salah tío insisto es que el Cristiano Ronaldo te compras el normal y lo subes al máximo se te quedan bastante mejor que este vale bueno me ahorro los jefes del bicho para comprarlo pero bueno la verdad es que hostia que pena tío que pena como me veía ilusionado pues venga vamos con la que no va a salir la última va vámonos 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 véngala o a Lewandowski que si no se la va a ser muy complicado que vuelva a aparecer este no te vayas a Turquía no se te ocurra con él que te veo ya las intenciones Lewandowski es Lewandowski vamos 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 venga 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 ahí estamos un millón doscientos mil jefes de jugador aquí está ay pero tío quería salar hostia puta me ha quedado otro año sin salar le voy a tener que fichar y subirlo a momi esa es la parte buena de este año que los puedes fichar lo que pasa es que me va a costar un riñón y medio pero en fin vale 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 Lewandowski te vamos a probar eso es la aceleración dura escúchame Robert la aceleración durita durita pero bueno te probaremos porque este es un ejecutor 92 de finalización vamos a recrearnos un poquito vale remata el primer toque después le ha tirado de la distancia disparo ascendente vaselina cabeceador bueno y constante y no tiene mala pierna mala y está en B pues la verdad gente que no nos podemos quejar hombre la verdad nos han salido tres tiparracos duros para no son rápidos pero bueno son jugadores digamos vacunadores ejecutores pues aquí están los jugadores de este grid finisher grid finisher realmente los strikers los delanteros centros aunque no sé que hacía ahí Salah que no tiene nada que ver con los strikers pero bueno decidme que os ha salido a vosotros si la habéis tirado decidme si habéis tenido suerte y os ha salido Momo os leo en los comentarios hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima gracias